Hola, mi nombre es Cecilia Cofré, y gracias a José Luis Brito y a su hermano Cristian, se realizó el lanzamiento de un cuento que cree, Viajeras, una aventura migratoria, un llamado a la acción para proteger, restaurar y conservar la vida silvestre. La presentación se realizó en las dependencias del Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio, Musa, en el Día Internacional de los Humedales. Dada su gran trayectoria como científico, naturalista e historiador, por su vida apasionada por cuidar la flora y fauna, yo apoyo a José Luis Brito para que vuelva Brito al Musa. Él no solo cuenta con mi apoyo, sino que también de modo transversal le apoyan personas que conocen y que de una forma han trabajado con él, como paleontólogos, arqueólogos, guardaparques, ornitólogos, veterinarios, abogados, periodistas, locutores, profesores, escritores, artistas, fotógrafos, diseñadores, ambientalistas, vecinos, dirigentes, pescadores y core. También le apoyan organizaciones variadas, como museos, voluntarios por el patrimonio, asociaciones, fundaciones, ONG y otras organizaciones nacionales e internacionales prestan su respaldo a esta gran persona. Hoy es necesario también considerar la trayectoria de José Luis Brito, porque creó abundante registro de literatura para dar a conocer los humedales y la dioselvestre, como también la historia de su ciudad. Construyó un gran museo con casi 40 años de trabajo que se convirtió en un referente internacional. Como hijo ilustre de San Antonio y también por su gestión en la provincia de San Antonio, Chile y el mundo, espero este mensaje pueda ser recibido y escuchado por una organización superior a la actual administración municipal de San Antonio, para que se revierta la acción tomada y se le reincorpora el Museo de Historia Natural e Histórico, MUSA, que tanto le necesita para que éste vuelva a tener el alcance internacional que merece.